Yo quiero salir Saludos mi amigo, ¿cómo se llama usted? Carlos Carlos, excelente día, ¿cómo le va? Bien Sí, mucho trabajo Sí Excelente, ahí estamos en Baja Party TV Baja Party ahí en Facebook, en vivo esa Sale, saludos Aprovechen que ya se va a acabar, ¿eh? Ah, sí Sí, pues ya se anda terminando lo que es la especial de De todo por el aniversario, 30 años aquí en Montaña de Telas Saludos mi amigo Aprovechen las especiales, se va a terminar el domingo Y ya vamos a abrir los domingos de 10 a 5 y este domingo de 10 a 6 ¿De 10 a 6 es domingo? Ok, perfecto Y todos los domingos de 10 a 5, ¿verdad? Sale Aprovechen, ¿eh?